Voy a hablar de Editorial Cascajo. Editorial Cascajo es un proyecto de audiolibros que comenzó como un proyecto artístico en el cual queríamos crear contenidos que nosotros teníamos ganas de escuchar. Nosotros partimos de que había mucho texto circulando, de que había una especie de sobrepoblación de texto, que la gente leía mucho, pero que no nos podíamos escuchar, se producía más texto del que escuchábamos. Hemos desarrollado a la fecha cuatro colecciones, les voy a hablar de la última. Nosotros convocamos a diez poetas mexicanos de nuestra generación para que nos leyeran la Constitución. Lo que tenemos como resultado es un audiolibro en el cual podemos escuchar y muchos de nosotros enterarnos qué es esta carta magna que nos regió.